En la calle Doña Linda, una manga de borrachos Planeaban a su sancocho, mira, con carne de pato Planeaban a su sancocho, mira, con carne de pato Allí todo estaba listo, estaban bien los muchachos Allí todo estaba listo, estaban bien los muchachos Lo único que faltaba era la carne de pato Lo único que faltaba era la carne de pato ¿Cómo no la consiguieron a esa carne de los muchachos? A la isla de la vecina Lola, le comieron el gato ¿Cómo no la consiguieron a esa carne de los muchachos? A la isla de la vecina Lola, le comieron el gato A la isla de la vecina Lola, le comieron el gato A la isla de la vecina Lola, le comieron el gato A la isla de la vecina Lola, le comieron el gato A la isla de la vecina Lola, le comieron el gato Y la señora furiosa por el desacato Porque sabía carne de pato, sabía medio raro Le comieron el gato Aleja de la vecina Lula, pobre gato, aleja de la vecina, pobre vecina, pobre gato, pobre vecina Lula, descubrió el gato, aleja de la vecina, ahí va, bueno, 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 más que un gato, me parece que era un fume, está bien raro, checho, bueno, ahora sí con ustedes, el amigo lindón, ahí lo tienen, todo suyo, bueno, puro cuarteto, aquí es del ojo, al palo, y la senora furiosa por el desacato porque sabía carne de pollo a su hija, le comieron el gato, aleja de la vecina Lula, aleja de la vecina, ahí va, vamos Ale, la foto y el palo, de un joveno en el gato, aleja de la vecina, bueno, bueno, ahí va, ahí va, ahí está, ahí está.